Amor mío Yo no sabía, yo no pensaba Que el amor mío te lastimaba Y fue mi culpa, jamás quise ver Y el tiempo no puedo retroceder Lo que sentías, no lo contabas Yo me acercaba y tú te alejabas Pero es mi culpa, ya lo sé muy bien Como quisiera dar vuelta al papel Perdóname por tanto dolor Falta de amor y por cada herida Por cada golpe a tu corazón Por no entender lo que tú sentías Dos almas frías, eso es lo que somos Cuando tú venías, era mejor todo Pero ya no estás Pero ya no estás Dime qué voy a hacer cuando me sientas solo Cuando tenga que olvidarme de todo Voy a beber, voy a fumar Sentado en la misma silla del bar Única Fue la manera en la que nos amamos Única Será la historia que no terminamos Única Fue la manera en la que nos amamos Única Será la historia que no terminamos Frente al papel te hice una carta que te dice hola Cómo te sientes sin ti se van rápido Todas las horas soy un constante desbalance entre mis emociones Tras esa página una lista Con esas canciones que te cantaba cuando me lloras Cuando tú sentías que ya no había nada No te escuchaba No te escuchaba mientras te ignoraba Ya te perdí, ni cuenta me da No hay más que hacer No hay más que hacer Hermosa como siempre yo te voy a ver Te he vuelto a ver Y a la distancia empieza la lluvia a caer Baby, yo te conozco tanto como si fuese esa historia Como si tú fueras palabras directo a la gloria No olvides el día o jamás en que fuiste mi novia Y no tenerte aquí en mi noche es lo que me agobia Existen posibilidades, dime sí o sí Las drogas y el alcohol no ayudan, aún estás aquí Le conté parte de mis penas, sal con pasamil Pero disculpa si esta carta nunca llega a ti Única, fue la manera en la que nos amamos Única, será la historia que no terminamos Única, fue la manera en la que nos amamos Única, será la historia que no terminamos Única, será la historia que no terminamos Única, será la historia que no terminamos